¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! Estamos grabando el partido de Sporting contra la Universidad Católica en Sporting Valparaíso. ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Mira, mira! A pesar de la lluvia, la gente está súper emocionada. Veremos qué suceden al partido. y quedan en el mejor. ¡Vamos, negro! ¡Vamos, hueón! ¡Vamos, hueón! ¡Vamos, hueón! ¡Vamos, traballeros! ¡Vamos, hueón! ¡Vamos, negro! ¡Vamos, hueón! ¡No, hueón! ¡Vamos, Esporti! ¡Vamos, Negros! ¡Vamos, Esporti! ¡Vamos, Esporti! Nos vamos todos para allí, vamos con el cigarro. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el marcador está a 5 puntos, local es por ti. A 0, Universidad Católica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Niro! ¡Vamos, Niro! ¡Vamos! ¡Vamos, Niro! ¡Vamos, venidos! ¡Vamos, venidos! ¡Vamos, venidos! ¡Vamos! 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 Y la pelota cruza el arco para conseguir más puntaje para el equipo de Spartin. ¡Vamos! 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 Y actualizando el marcador estamos de Sporting Rugby Club 12 puntos y Universidad Católica 0. Y actualizando el marcador. 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 Palo. 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 ¡Vamos, Choc! ¡Linda! ¡Vamos, Parti! ¡Vamos, Parti! Y en el final es porque sube a 15 puntos y Universidad Católica 0. ¡Vamos, Parti! ¡Vamos, Parti! ¡Vamos, Parti! ¡Vamos, Parti! ¡Vamos, Parti! ¡Vamos, Parti! Mira, ¿qué pasó? ¡Vamos, Negros! ¡Vamos, Negros! ¿Dónde está ahora? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya va a слadar! Vale, dale que va a salir ¡DALE UNA! ¡Cierra, cierre! ¡Bien! 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 ¡ulusodio! ¡Bien! 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 ¡Sí, trabajar! ¡Abajo! 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 ¡Y bien! La Universidad Católica hace sus primeros 5 puntos. ¡Abajo! 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 ¡Escúchame! ¡Escúchame! A ver si la pelota pasa por el arco. ¡Dámonos! ¡Primera pelota! ¡Dale confianza! ¡Confianza que tenemos! ¡Vamos! 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 ¡Felipe! ¡¿Te acuerdas con este? ¡Racola! Y la pelota cruza el arco. ¡Felipe! ¡Abajo! ¡Los metemos en la cuarta! ¡Felipe! ¡Vamos! Dejando el marcador, Sporting, 15 puntos, Universidad Católica, 7. ¡Vamos! ¡Fuego! 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 Y el árbitro marcó... ¡Toma! 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 El árbitro marca que salió la pelota, entonces no marcamos para Universidad Católica. ¡Vamos! 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 Y la pelota cruza del hurco. ¡Vamos! ¡Aunero! Y termina el primer tiempo con el marcador a 15 Sporting, 7 puntos, Universidad Católica. Y volvemos al segundo tiempo de Sporting Rugby Club contra Universidad Católica. El marcador está a 15 puntos Sporting, 7 puntos Universidad Católica. Todo puede suceder, la cancha está supermejada, el público está muy emocionado. Así que veamos qué sucede, el partido está muy ruñido. ¡Aca, Negrito! ¡Aca! ¡Fuaco! ¡Paporte! ¡Sipo! Ahora que está acá... ¡Sipo! ¡Arriba! ¡Mabeluca Estudia! ¡Mabel, boludo! ¡Mobilo! ¡Mobilo! ¡Sube, güle! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Melo, bueno. ¡Sube! ¡Melo. ¡Melo, bloco! ¡Vamos! ¡Vamos, Sporting! ¡Vamos, Sporting! ¡Vamos, Negro! ¡Vamos! ¡Vamos, Negro! ¡Vamos, Negro! ¡Vamos, Negro! ¡Vamos, Joaquín! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Derecha! 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 ¡Dere ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Sale, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! ¡Hay un perrito dentro de la cancha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! . . . . . ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Supra! ¡Fuera! ¡Supra! ¡Supra! ¡Congo! ¡Cerca! ¡Uno izquierda! ¡Un y no! ¡Un y no! ¡Vamos, monedito! ¡Vamos, negro! 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 Y actualizando el marcador, Universidad Católica, 10 puntos, es por fin 15. Y actualizando el marcador, 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 ¡Vamos negro! ¡Vamos negro! ¡Vamos hockey! ¡Vamos y fuerte! Viene el explosivo, la quiero de vuelta. Mira, venga, venga. ¡Carrillas! ¡Farce! ¡Ya! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Ojo, ojo! ¡Para, para! ¡Sigue, sigue! ¡Alaste, vací con la vaca! ¡Vamos, negrito! ¡Vamos! ¡Qué buena pelota! ¡Solta! 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 ¡Vámonos gritos! ¡Oye! ¿Cómo andamos por casas? ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Apaca! 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 ¡Vamos niños, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Apaca! ¡No! ¡Simple! ¡No! ¡Simple! ¡Aquí de ellos! ¡Quién es tuya! Esa es la tuya, tuto, mírame. ¡Cero en uno! ¡Se encantó! ¡Lándale! ¡En uno! ¡Tres, dos, cuatro, dos, seis, cuatro, cuatro! ¡Tres, cuatro, cuatro! ¡Tres, cuatro, cuatro! ¡Tres, cuatro, cuatro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien, hombre! ¡Vamos, Renko! ¡Bien, bien! ¡Bien, hombre! ¡Vamos, Regrito! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, recuérdala! ¡Cancho! ¡Cancho, Jorge! ¡Jobro, Ruce! ¡Ahora, mierda! ¡Vámonos! ¡Cuíganos! ¡Vanciones! ¡Vamos por ti! ¡Vamos Marado! ¡Vamos, Nino! ¡Vamos, Nino! ¡Vamos, Nino! ¡Copleto! ¡Cero! ¡Cero! ¡Empujar! ¡Cero empujar! ¡Vamos, Nino! ¡Vamos, Nino! cero, cero ¡Vamos Negrito! ¡Va! ¡Fuega, juega! ¡Tuto, tuto! ¡Va, va, va! ¡Medio, medio, medio! ¡Vamos Negrito! ¡Vamos Negrito! ¡Vamos Negrito! ¡Vamos Negrito! ¡Vamos Negrito! ¡Chaca! ¡Explosión! ¡Chaca! ¡Vamos Negrito! ¡Vamos! ¡Aguanta, dale, muéna! ¡Cuálate! ¡Cángate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya, pues! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Vamos con todo! ¡Vamos, ninos! ¡Aires! ¡Cierto! ¡Parte! ¡Una! ¡Vamos! ¡Vamos, ninos! ¡Vamos, ninos! ¡Vamos! 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 ¡Casi que toda la pega! ¡Casi que toda la pega! ¡Que se haya acabado! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos muchachos! ¡La hacemos de nuevo! ¡Volvemos! 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 ¡Estamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos mula! ¡La arreglamos! ¡Nosotros! ¡Tío! ¡Máxim! 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 ¡Vamosale! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Cero! 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 ¡ mestrado! ¡Máxim! ¡Ay! ¡Arriba! ¡ Se le había dejado yo el hombro, espérense. ¡Vale, cabine, vale, vale, vale! ¡Vamos a ganar! ¡Dialzo! ¡Sí, gente! ¡Guapo! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dialzo! ¡Vamos! Sale el jugador número 22 de Sporting de la cancha, por lesión. Y está saliendo el sol, afortunadamente, a aproximadamente 10 minutos de terminar el partido. Y veamos en qué termina. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Regno! ¡Vamos, Regno! Siempre. ¡Vamos, Negros! ¡Vamos, Católica! ¡Vamos, Católica! ¡Vamos, Sportín! ¡Vamos, Negros! ¡Vamos, Negros! ¡Vamos, Negros! ¡Vamos, Negros! ¡Vamos, Católica! ¡Vamos, Sportín! ¡Gracias! 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 TARJETA AMARILLA para el jugador número 7 de Sporting ¡Oooooooooooo! ¡Vamos, el uno! 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 ¡Vamos! 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 Un punto 2 para la Universidad Católica y esto se pone muy reñido. Un punto 2 para la Universidad Católica. Un punto 2 para la Universidad Católica. Un punto 2 para la Universidad Católica y esto se pone muy reñido. Un punto 2 para la Universidad Católica. Y actualizando el marcador hay un empate por ambos equipos en 15 puntos. Un punto 2 para la Universidad Católica y esto se pone muy reñido. ¡Vamos! ¡Vamos, Neilo! ¡Vamos, Neilo! ¡Vamos! 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 Estamos en los últimos minutos del segundo tiempo. Todo eso es el... nadie sabe quién puede ganar. Ambos equipos han jugado muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, seguimos! ¡Vamos, Sporting! ¡Dale, maluco! ¡Vamos, Libro! ¡Vamos, Libro! ¡Vamos, Libro! ¡Vamos! ¡Vamos, Libro! ¡Vamos, Libro! ¡Vamos, Libro! ¡Vamos, Libro! ¡Vamos, Libro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Libro! ¡Vamos, Libro! ¡Vamos, Libro! ¡Vamos, Libro! ¡Vamos, Libro! ¡Vamos, Libro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos, negro! ¡Vamos! ¡Sin penales! ¡Sin penales acá! ¡Sin penales! ¡Vamos, rotina! ¡Vamos, tenemos zoos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Quidosos, matesos, matesos! ¡¡ Regularies, memorias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!